Una gran variedad de lo que material escolar se refiere es lo que puede encontrar en el centro capitalino. Los precios según los comerciantes no han variado en relación al 2014. De a dólar, de a dos coras pequeño para niños de kinder y primer grado, lo que es compás a dólar, estuches de geometría de a dólar. Desde una sacapunta que cuesta 50 centavos hasta el bolsón más grande, forman parte de los productos que ofrecen los vendedores de la calle Rubén Darío. Concheras, comideras, precios baratos, individuales, gabachas para niños. ¿Cuánto cuestan las gabachas? Tres dólares, las comideras a seis dólares, el cuaderno número uno lo tenemos a 90 centavos, el número tres a 80 centavos. Tenemos precios desde ocho dólares en mochilas para niños, ¿verdad? Diez, doce, la más cara para niños de doce dólares. ¿Hay bolsones también para adolescentes? Exacto, de hecho aquí anda uno puesto. Mire, esto es lo nuevo que ha entrado, ¿verdad? Para los jóvenes que llevan bastante útiles colares, una mochila muy amplia, el precio es de doce dólares. Y si la lista del material que utilizará su hijo ya está completa, pero el uniforme no lo tiene, este también lo puede adquirir a bajo precio y de cualquier talla. Los pantalones están, dependiendo si es para niños, están de ocho, nueve dólares, en siete también. Si es un pequeño, ya de ahí los grandes están en diez a catorce. Tenemos guayaberas de seis, siete dólares, depende la talla. La camisa desde cinco a siete dólares. Los pantalones, toda talla, todo color. El inicio de clases está próximo y muchos padres se preparan para que sus pequeños tengan lo necesario en el año escolar. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Y la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yance Urbina, afirmó que la institución está lista para atender denuncias sobre posibles incrementos en los precios de los útiles escolares. La Defensoría del Consumidor ha dispuesto ya a todos sus equipos para la realización de varias acciones en favor de la protección de la economía de la familia salvadoreña. Comentarle que al respecto, por ejemplo, ya estamos realizando los sondeos de precios para brindar información útil a la ciudadanía sobre cuáles son dentro de una canasta o un paquete de útiles escolares donde se lo están ofreciendo en un precio más barato, donde están los precios más caros para que la población pueda hacer la elección de acuerdo a su conveniencia.